Música Hoy me voy a referir al acto que tuvo lugar ayer por el 275 aniversario de la Virgen de Sufragio. Yo tengo que felicitar a Paco Rosera de la Basqueta como a Juan Muñoz de los Patronares por el éxito que han conseguido. Pero yo creo que no ha tenido la repercusión cívica de vida porque de una ciudad con más de 60.000 habitantes solo el 2% se ha hecho eco de este acto. Y yo me pregunto, aparte de que es escaso el número de asistentes, ¿por qué no se hace algo parecido con el patrón de San Jaime? ¿Qué año se le nombró patrón de Benidós y cuánto tiempo hace? ¿Por qué no se hace eso? Música 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 Música